Hola chicas, desde que Ana va a danzar no puede estar más feliz, emocionada cada día. Como Natalie Fuerman, cree que es el cisne negro, por eso va con su tutu negro, toda vestida de negro. Igual tiene otras mallitas que las van viviendo. Bueno, les dejo un videito, besos. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, sentada, respiro profundo, miro para arriba, miro para abajo, miro para un lado, miro para el otro, y pienso, creo que es un buen momento para descartar el momento, se lo sacudió, sacudió su cintura, sacudió la estrella, pensó, pero no hambre, A ver, sentad de pie, en puntitas de pie, lenta, 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 voy caminando a la cocina, ¿Cuál es lo que llegó? Toma, un jaraone, un regalito, una lechuga, un tomate, se hizo un enorme, enorme sándwich, se lo comió, cuando estuvo aquí, señor, el colegio pensó, se había un buen momento para bailar un poco, y ahora, en tu vida, la chiste, y luego se mató, fue corriendo hacia el límite, tomó un disco, lo puso en el toque de discos, y empezó a bailar, cuando empezó a hacer una música, a bailar, 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 a A ver si hay, a ver la ventana Se acerco los 20 puntitos de pie Una bocadilla con conmigo gigante ¡Guau! ¡Era el lobo! ¿A ver el lobo, perdón? ¿El gatito está empatando? ¿El lobo, pero no está en su casa? ¡Ay, qué miedo! ¿El gatito está empatando de un lado a otro? ¿El gatito está empatando de un lado a otro? ¿El gatito está empatando de un lado a otro? ¿Para gente? ¿Para gente? ¿Para una decisión? ¿Me escondo? ¿Me escondo bien? ¿Me escondo bien? El gatito estaba nervioso, nervioso Asomó su carita Se puso de pie En puntitas del pie Se acercó nuevamente a la ventana ¿A ver si hay en la ventana? Mira la ventana Mira ver la ventana ¿Qué pasa? Mira la ventana Mira la ventana ¿A ver si hay en la ventana? No, 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 no No, 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 no Y tan linda el conejo, que es amigo de la valla Y tan linda el conejo, que es amigo de la valla Y tan linda la tierra, le digo adiós al sol Y voy a mi corazón Y ahora, más rápido Salir junto al sol, un saludo a la tierra Le digo como rana, que se ve de aragua Y tiene la frecuencia Amiga de un verbo, que es la cara azul Amiga de un verbo, que es amigo de la valla Y tan linda la tierra, le digo adiós al sol Y voy a mi corazón